y como siempre agradecer a toda la gente que anoche estuvo en sintonía con este emprano el amigo pacheco sintió anoche en carne propia y sintió el quinto lo que es un rating increíble el profesor espectacular reportes desde el partido de la jabón toda la familia pacheco prudón en sintonía los grupos de la universidad del colegio siempre lo supimos en la cantina cuando te veíamos comiendo decíamos ese muchacho va a llegar a leer dos profesores dos maestros la profesora de arnaldito que ejemplo de padre aquí estoy mi hijo con las lágrimas no no estamos hablando que el programa ayer se vio desde nisibón profesor de todo de todo el país internacional también señores también y la visita de japón se necesita una japón en la televisión de verdad que es la tendencia y de nuestra querida rosa rosa martes rosa martes la rubia del toque de tierra señores que bueno está muy buena de dicho sea de paso ajá no iba comentario que buena que buena información nos está dando el amigo bienvenido roja que dice el maestro bienvenido roja que reiteramos nuestras felicitaciones porque ayer fue reconocido entonces bienvenido roja sabe de pelota felicidades a los bienvenidos rojas de los cronistas de los primeros cronistas que me pusieron a prestarle atención a los datos deportivos correctamente una estrella pero ya temprano traíme para el colegio oye lo que dice bienvenido roja me dice cuando alguien quiere entablar una discusión conmigo de pelota eso es lo que le pregunta ¿cuánta costura tiene una pelota? ya para ¿cuánta costura tiene una pelota? si le dice no sé si usted no está en capacidad de discutir conmigo ahora yo te pregunto tú que sabes tanto de pelota ¿cuánta costura tiene una pelota? no tengo incapacidad de discutir con los bienvenidos no, no, pero de verdad ¿tú no sabes? no, no no, no, no sin Google déjame, déjame Google no, no, sin Google no, no, no vamos a hacer algo sin Google el que esté más cerca y después lo jugamos espérate, no, pero espérate sin Google no, pero así no, no, no no, no, no es una generación que te tienen que darle al cerebro no, 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 no no sean así ¿cuánta tú dices Pacheco? ¿cuánta tú crees? ¿cuánta costura tiene una pelota? no, no le pregunten a Pacheco porque Pacheco lo googleó te estoy chivateando, si él lo googleó yo lo vi, él lo googleó él lo googleó para mí son dos ¿dos qué? ¿dos o tú? imposible no, no, no ¿cuánta costura tiene una pelota? 85 no ¿y tú, Mori? no, yo no voy a decir yo no voy a hacer tramposa porque yo lo busqué ¿y tú? 65 ¿y tú? no, ¿y tú? 300 no, señor vamos para la calle buena ¿cuánta costura tiene una pelota? creo que 106 o 108 pero va por ahí 108 lo googleó lo googleó ¿te va a hacer? en Amor usted es una embustera chica, vale no, mi papá era pelotero me gusta la pelota y recuerdo que papi siempre hablaba de eso mira por eso te dije 306, 108 no recuerdo mi amor ¿y quién era tu papá como pelotero? mi papá se llamaba Víctor Mercedes Víctor eh, cuidado a las águilas Víctor Mercedes ¿qué está Víctor, eh? no, mi papá murió hace un tiempo no, no, no pero espérate pero no es ese Víctor Mercedes no es ese Víctor Mercedes es que tú estás confundiéndolo con otro Víctor no, me asusté yo me asusto que me haga el mal ¿cuándo que tú vas a dejar de poner? no, porque ese Víctor un Víctor, mi amor de Víctor bravo, mi amor son 108 realmente creo que estoy con Pacheco ah, no, pero perdón perdón, perdón para quedarme ahí el de ayer, el de la estrella el de la estrella oriental sí, ahora sí la verdad es que lo confundí con otro que se llama igual está bien, Álvaro gracias, Álvaro estoy con Pacheco son dos costuras lo que bien debió explicar ¿cuánta puntada tiene? súbete, Mila ahí es más no, no en costura en la puntada no, no, no yo desconocía yo desconocía le dio la costura yo desconocía la cantidad oiga que es lo que sucede uno asocia por los lanzamientos de los lanzadores por ejemplo la recta de dos costuras ¿me entiende? ¿y qué hacemos con las otras 100? no, no exactamente por eso yo dije no porque para mí la línea son dos costuras que vienen en la pelota ahora si nos vamos a cuántas costuritas tiene apuntadas ahí sí yo nunca me he puesto a apuntar eso ¡ay, los costureros! ¡los costureros! a la gran pregunta después que tú le digas a mí mismo 108 costuras yo le pregunté a mí mismo ok ¿en qué influencia es esa 108 costuras para bateador no, no, no porque es lo que dice eso es un termómetro saludo especial a mi amiga Fabi hija de dos bienvenidos ok buenas son finos madura amigo no estoy quieto hermano madura ¿aquí en Alves? pero con qué fue yo no sé ¿aló buenas? ¿aló buenas? ¿aló buenas? ¿estás buena? sí hermano mire cuando Licei está perdiendo y el escogido ganando hasta la cena mía tengo que hacerla yo en mi casa espérate la mujer tuya ¿qué es? escogidita liceita y yo escogidita y hasta los hijos míos son liceitas también yo soy un sufrido en la casa espérate 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 vamos por parte tú eres liceísta pero yo soy escogidita no, tú eres escogidita y la mujer tuya es liceita y los hijos ok entonces si el licei pierde ¿qué pasa? babá si el licei pierde yo tengo que acabar viendo los juegos de pelota en el colmado abajo no, pero así no, porque estás de tu casa te gusta y prepara y prepara tu cena sí, retomando la mía, la mía retomando el tema de don Andrés yo trabajé en la firma brutal sí y yo probé el papa Andrés papa Andrés que es otro cuando se llamaba don Andrés y daba el consumo exclusivo de la familia cada miembro de la familia de la brugal tenía una barriquita de dos garones en su vehículo ¿en su vehículo? sí señor este rollo no se vendía cuando lo compraban los escoceses él dijera no, pero espérate que hay cuarto esto le digo que ustedes deben ser ustedes solos y que la gente no sepa qué es lo que hay y por eso en lugar de don Andrés que es como se llama originalmente que era el consumo familiar al igual que un cigarro que ellos tienen yo lo probé porque el señor Nano Ortega nos dio una vez allí en Puerto Plata que nosotros íbamos con frecuencia a hacer cursos y eso y él nos puso en fila y nos dio un vasito de esos de lo que venden de café chiquitos no más de ahí a nadie un vasito de show yo recuerdo que le dije a don Nano don Nano pero es muy chiquito y si empezó no es Brugal Blanco veje quieto mira una cosa hermano oye pero entonces es un ron de primerísima categoría le digo mi querido que ese son en principio de consumo exclusivo de la familia el Papa Andrés porque ese es el Andrés Brugal si cuesta tanto cuarto una botella yo tengo para decirle que eso es no una grasa excepto la manteca del mundo mamacita y yo se derrobo porque yo vengo del área de promoción de oro ya entiendo mira con el señor José Darío Aria José Darío Aria cuantos años un abrazo el hombre que más sabe de oro en República Dominicana si señor José Darío Aria yo me formé en promoción en el cadero José Darío Aria ojalá que alguien lo llame y le diga que aquí le estamos mandando mucho cariño cariño respeto para don José Darío Aria un saludo habla Miguel López Miguel López una autoridad una autoridad mira entonces una pregunta Miguel Miguel ya se fue una preguntita por ejemplo un ron así pan 150 mil tablas dejo mi botella 4 mil botella espérate como es el asunto como no se ve eso eso es un traguito un día una cosita un que para prender un puro yo estoy con la otra que está con ustedes y yo ni lo destaparía yo no lo destapo don Ocho hermano mire yo hasta una bóveda lo llevo asegurado está bien pero que la pregunta mía pero si es un ron tú tienes que qué sentido tiene qué sentido tiene te entiendo te entiendo ok es un trago que es para tomárselo no no como uno se sienta es un trajito así y no se le brinda gente eso además eso se tiene cundido yo no tengo mi cuñado a mi la mujer le dio un trago se fue de ahí no nunca eso no se regala las ochetas eso es más a eso uno su velón le prende para que no se rompa la botella vamos a llamar el compadre a ver qué le haría con esa botella mira vamos a llamarlo el compadre que le dio a meba ajá y qué pasó me dio una meba está muriéndome y qué pasó compadre me dio un trago de brujal y le di cuando explotó po allá abajo dice que explotó la meba le explotó no pero vamos a llamarlo el compadre vamos a llamar a hacer esta noticia de esos 150 mil que cuento Dios mío vamos a llamar el compadre no 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 pero esto sí está bueno me dice Ortega aquí en lo que llamamos el compadre que no son costuras son puntadas y que las líneas son costuras y son dos bueno exacto lo costurero lo costurero sol 106.5 con la mayor variedad de contenido información entretenimiento e interacción en una sola estación cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales somos sol 106.5 la más interactiva la más interactiva la más interactiva la más interactiva